entonces están luchando por reivindicaciones, esto es lo que se llama en la política, en la lucha social, se llama el economicismo que es cuando se pierden yo peleo por mi parcelita como cuando las universidades salieron a hacer un medio una presencia esporádica para que les restituyan las rentas, pues no les interese el resto del país y se va para el diablo entonces ¿por qué luchamos? peleamos por cosas parciales, minúsculas o peleamos por el gran todo, que es poner en orden la economía bajo una planificación que responda a un proyecto de país, pero un proyecto de país que se beneficie de todo el Ecuador, pues Pero antes, mi estimado doctor la UNE, para 30 días de huelga de hambre, ¿no? Ayer conocíamos también que participantes de la fundación ANEUPI, Organización de Estudiantes y Profesionales por Inclusión, también algunos se encuentran en huelga de hambre mañana va a haber movilización han anunciado los trabajadores de ANTEP, usted recordará doctor del ingeniero Almeida con la que... Sí, claro, claro. Exactamente, Petroecuador, ellos mañana van a realizar una marcha en contra de las privatizaciones, ¿no? Acá van a participar el FU también y tendrían presencia de dirigencia de la CONAI y de la y de Pachacuti, ¿no? El parecer también el sector bananero, arrocero, también están anunciando en los próximos días levantamientos. A todos estos datos manifiesta 73.5% que la población aprueba la gestión del presidente Guillermo Lazo y con esa opinión me gustaría a ver si terminamos con este tema, por favor. A ver, a ver, en primer lugar, si hay algo que a mí me da me da... urticaria, es escuchar informes de encuestadoras, en el Ecuador al menos. O sea, en el Ecuador ha pasado de todo con las tales encuestadoras. A ellos le hacen aparecer, yo me acuerdo cuando le decían a Lucio Gutiérrez que tenía el 6% de la votación y terminó ganando la presidencia y la república. O sea, los encuestadores, si algo yo hiciera, si algún rato me hubiera tocado gobernar el país, que estoy hablando de nada más que una posibilidad que no la estoy tomando en consideración. Pero lo primero que haría, una de las primeras cosas que haría, aquí no hay tales encuestadoras. Se van para el diablo porque trabajan para determinados intereses. Y se acomodan al poder porque saben de dónde lucrar. 75% de aceptación con todo el caos que vive el Ecuador. Cuando hay 7 de cada 10 trabajadores que están en informalidad y en el subempleo, ¿qué están aceptando? ¿A quién, por ejemplo, apoyó la ley de apoyo humanitario y todas las cosas que le hicieron al Ecuador? Eso no tiene sentido, pues. Creo estuvo apoyando todo este tipo de medidas antipopulares. Y ustedes que tienen el 75% de aprobación. Están locos. Están locos. De remate. Y Sedatos. Ya tuvo, ya pasó días difíciles anteriormente cuando trabajadores de esa empresa denunciaron que se manipulaban cifras. Ya pasó con problemas. Entonces, pongan las barbas en remojo. Porque eso no hay que tomarle del pelo al Ecuador. Ahora, respecto de las protestas, yo tengo una posición mixta. Yo pienso que hay que poner en orden las ideas. Hay que pelear por lo macro. Por ejemplo, ¿contra qué tenemos que pelear? Contra la entrega de los activos del Estado a las transnacionales. Contra la privatización de todo. Contra la disminución del Estado para que el Estado no ejerza el poder de control, el poder de regulación, control y sanción. A eso van, por ejemplo, con el proyecto de ley de repetición. Para que el funcionario público no vigile ningún contrato de una transnacional. Para entregar todo, convertir los servicios públicos en negocios. Entonces, ¿será que es el momento de pelear por elevación de salarios como lo hace la UNE? Porque ellos, yo me encantaría que hubieran puesto en primer lugar, vamos a pelear porque, por ejemplo, en el Ecuador se vota el tema del CIADI. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Y eso es criminal porque además nos han sacado la plata del bolsillo en miles de millones de dólares. Eso es vergonzoso. Pero no vengan a decir que van a pedir porque se mantenga los salarios de la UNE. Entonces, están luchando por reivindicaciones. Esto es lo que se llama en la política, en la lucha social. Se llama el economicismo. Que es cuando se pierden, ¿no? Entonces, yo peleo por mi parcelita. Como cuando las universidades salieron a hacer un medio, una presencia esporádica para que les restituyan las rentas. Pues no les interesa el resto del país y se va para el diablo. Entonces, ¿por qué luchamos? ¿Peliamos por cosas parciales, minúsculas? ¿O peleamos por el gran todo? Que es poner en orden la economía bajo una planificación que responda a un proyecto de país. Pero un proyecto de país que se beneficie de todo el Ecuador, pues. Que no nos tomen del pelo. Voy a poner un ejemplo de una tomadura del pelo que a mí me duele. Vinieron, primero dijeron como bombos y platillos, porque a mí me aterra cuando salen con estas cosas. Que el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos vino para darnos una lección de cómo manejar el Coca-Cola Sinclair y el tema de la erosión regresiva. Vinieron los gringuitos, ojos azules, se dieron las vueltas, pasaron como unos diez días y luego declararon que ya vuelven en diciembre con el informe, mientras la erosión regresiva camina a una velocidad que de pronto cuando lleguen en diciembre ya no hay casa de máquinas del Coca-Cola. Y lo tienen al cuerpo de ingenieros del ejército allí al lado del Ecuador, que ha hecho obras monumentales en el Ecuador, como por ejemplo el puente Bahía San Vicente, que ha hecho cosas muy importantes aquí en el Ecuador. Y que no, tiene que ser gringos, porque ¿cómo plazo va a pensar que un ecuatoriano es capaz de hacer algo bueno? El cuerpo de ingenieros del ejército, fuera del baile. Si van a hacer el quinto puente en Guayaquil, al cuerpo de ingenieros del ejército, a la cola. Cuando hay que tratar de hacerlo con las empresas, con las empresas nacionales, donde hay capital nacional, eso se llama defender el ahorro interno, y eso está, y eso está, de alguna manera, normado en el artículo 338 de la constitución, pero no lo entiende. Entonces, claro, las protestas, pongámoslas, pero en orden, por las cosas que más interesan, por las cosas que más, el tema del CIADI, es un tema gravísimo en el Ecuador. ¿Y qué dicen sobre eso? Absolutamente nada. ¿Dónde están aquellos que están con, que estuvieron en la campaña junto a Pachacuti, ahí está el MPD? ¿Y qué es lo que hacen con el tema Rosa Cerda, que lo vamos a hablar después? Dejémosla ahí pendiente. Entonces, no les importa decir cosas, solamente que les suban el sueldo. ¡Suben los sueldos! Y se duplica o triplica la canasta familiar, pues. Si el tema no está allí, el tema es que me digan que van a hacer una marcha, porque en el Ecuador hay control de precios. Eso es atacar al fondo del tema, del problema. Porque este país es un país neoliberal salvaje, no hay control de precios. Por eso en el PAN salió el ministro de la producción. El ministro de la producción dijo que pongan el PAN que les dé la gana, el precio del PAN que les dé la gana. En función de los insumos que necesitan. O sea, es aquí sobreviven los más fuertes. El que no tenga problema de él, tendrá que irse del país. Así de sencillo. Y desgraciadamente se opta por irse del país en vez de luchar dentro del país. Porque claro, tenemos una catérea de gente dentro de fuera del Ecuador, pero que es lo que a mí me pasa reacción cuando veo tanto venezolano acá y digo, ¿y por qué no luchan en Venezuela? Por un mejor país. No, es que vienen acá. ¿Por qué el Ecuador se va en vez de aquí a empoderarnos, empoderarnos de nuestro futuro? Entonces, la solución es migrar y de ahí se destruyen hogares, se destruyen. Es un extrañamiento de todo porque salen del Ecuador y eso es terrible. Entonces, la lucha tiene que ser una lucha racional, pero no una lucha que es para volver a empoderar cierto partido político para decir, nosotros estamos defendiendo los intereses de determinado sector. Yo con eso no estoy de acuerdo. Gracias. Gracias. Gracias.